Bueno, muy bien, nos encontramos en esta mañana aquí en Plaza San Martín porque hay un gran despliegue, una gran campaña. Bueno, Cristian, contanos un poquito de qué se trata todo este movimiento que estamos viendo en nuestra ciudad. Hola, buen día. Bueno, estamos acá con Arba haciendo un operativo de servicios en una campaña de promoción de beneficios del régimen simplificado de ingresos brutos que básicamente consiste en que los monotributistas que adhieren al régimen simplificado van a pagar menos. Van a pagar menos por mes que lo que pagan en el régimen general, pero además no tienen que presentar más declaraciones juradas todos los meses ni van a tener retenciones. Esa famosa, cuando me hicieron una transferencia y Arba me sacó y no sé por qué es. Bueno, esas retenciones son una forma de cobrar por adelantado el impuesto a los ingresos brutos. Con la adhesión al régimen simplificado quedan excluidos de los regímenes de retenciones, no presentan más declaraciones juradas y además van a pagar menos que en el régimen general. Como si eso fuera poco, que ya es un montón, que es la línea de simplificación y de reducción de la carga impositiva que nos pidió el gobernador desde el día uno, que era un objetivo nuestro, bajarle los impuestos a los comerciantes, a la clase media, profesionales independientes, que son muchos y aportan poco a la recaudación. Y está bien que así sea, nosotros tenemos que tener una forma de recaudar donde paguen más los que más tienen. Como si eso fuera poco, en esta ley impositiva del año 2023 incluimos un beneficio que es 12 meses bonificados para quienes se den de alta voluntariamente en el régimen simplificado. Con lo cual, a todo esto hay que sumarle que los que se den de alta ahora van a tener 12 meses sin pagar ingresos brutos. Además de no presentar más declaraciones juradas, de no tener más retenciones, 12 meses sin pagar ingresos brutos y todo en un solo trámite unificado con el monotributo de AFIP. Cuando paguen AFIP, el monotributo, van a estar pagando al mismo tiempo ingresos brutos de la provincia de Buenos Aires. Cuando se den de baja el monotributo, automáticamente se da de baja ingresos brutos. Y lo mismo a partir de ahora, quien tramite el alta del monotributo ante AFIP, al mismo tiempo va a tramitar el alta en el régimen simplificado de ingresos brutos de ARBA, simplificación y reducción de la carga impositiva para una gran mayoría, fundamentalmente comercios y profesionales independientes. ¿El objetivo sería impulsar el comercio? Sí, darle un beneficio concreto. Nosotros tenemos en Salto, tenemos aproximadamente unos 3.000 monotributistas, de los cuales 2.200 ya están adheridos al régimen simplificado, un 70 y pico por ciento. Nos queda todavía este remanente, gente que tal vez no conoce los beneficios. Bueno, estamos con el operativo hoy acá y después vamos a organizar con la municipalidad. Probablemente el mes que viene alguna acción coordinada, donde hagamos una visita a los comercios del municipio para contarles los beneficios que tienen y que los aprovechen. ¿Pueden venir hoy, por ejemplo, a hacer el trámite? Hoy estamos acá en la Plaza Martín y también pueden, obviamente, acercarse al centro de servicios, que está acá a unas pocas cuadras. Y también lo pueden hacer a través de la web, Simplificate, Arba, pueden buscar, lo va a llevar al sitio web de Simplificate. Ahí van a tener, además del régimen simplificado de ingresos brutos, la adhesión a la boleta por mail, que les da beneficios, van a pagar menos. Y después un montón de trámites que hemos digitalizado. Hemos logrado digitalizar aproximadamente el 90% de los trámites. Muchos de los trámites que se hacen ante la agencia de recaudación se pueden resolver directamente a través de la web sin trámite presencial. ¿Tienen tiempo? ¿Van a estar hasta qué hora? Sí, hoy vamos a estar hasta la tarde, probablemente hasta las 4 de la tarde esté acá funcionando. Pero después, si no, está el centro de servicios, siempre abierto y pueden hacer las mismas cosas. ¿Que funciona dónde? El centro de servicios funciona exactamente en calle, en Moreno y Sarmiento. Pero bueno, esta campaña, nosotros estamos recorriendo la provincia, obviamente tratando de llegar a todos los distritos. Y probablemente va a haber una segunda ronda ahora en el mes que viene, directamente con Arba yendo a los comercios. Ya no esperando solamente en algún punto que la gente se acerque, sino acercándonos a nosotros, porque la verdad es que cuando uno ve Arba, no es un gancho, digamos, que diga, uy, me voy a acercar a ver qué me quieren ofrecer. La gente debe pagar impuestos y sale para otro lado. En este caso es una campaña con beneficios, con beneficios concretos y con una reducción de los impuestos. Subimos también que estuvo con el Intendente Ricardo Alessandro hace un instante nada más. ¿Podemos saber de qué se trató esa conversación? ¿Qué le dijo? Sí, estuvimos hablando con el Intendente, le estuvimos contando qué era el operativo que estábamos haciendo. Hablando un poco de la realidad económica y en cuanto al cumplimiento tributario en el municipio, tenemos algunas acciones que estamos coordinando para después de agosto, probablemente septiembre, que bueno, vamos a ver si hacemos algún operativo conjunto también de beneficios, de extender algunos beneficios a la población de manera conjunta entre el municipio y la agencia. Así que bueno, nada, pensando, de alineando una agenda de trabajo para los próximos meses, tuvimos hablando también del convenio de colaboración que vamos a firmar entre Arba y la municipalidad para tener un intercambio de información. Y luego siempre tratando de simplificarle el cumplimiento impositivo a los habitantes de Salto, a todos los bonaerenses, para como te decía, bajar los impuestos, pero no solo por el impuesto que se paga, sino también el costo administrativo de cumplirla, el costo burocrático, que son horas de tiempo que hay que dedicarle al cumplimiento de las obligaciones tributarias, que si podemos simplificarlo con un intercambio de información entre el municipio y la agencia, bueno, mucho mejor. Muchas gracias a ustedes, un gusto.